Saludos compañeros, estamos de regreso para reseñarles una fabulosa figura de la marca Hot Toys, de Capitana Marvel, de su película de origen, estrenada el año pasado, ¿no? Pues bueno, esta figura, no sé si sea de las más buscadas, porque por ahí es sabido de gente que el personaje no le impactó tanto, pero pues realmente es como para seguir completando la línea de Marvel, es una figura bastante bonita, de hecho la cara está muy bien, la voy a dejar, la cara está muy bonita, el dibujo bastante bien, las letras en metálico, bastante bien, es bueno que ese tono como de sus poderes se ve, ¿verdad? Que brilla mucho Como les dicen la Capitana Marvel, binaria ¿Binaria? ¿Dices binaria? Pero en los cómics, pero la cual es binaria, siempre es un personaje diferente realmente No es la Capitana Marvel No, ahí es, digamos, un poquito medio, algo así como la Fenix, locura, más o menos O sea, realmente aquí nada que ver de binaria No, no, pero el poder es el... Digamos que es la Capitana Super Saiyan, ¿no? Algo así como muchos dijeron, la Capitana Super Saiyan Ahí se me ven, de hecho aquí pueden ver que dice Es que es brillante la caja de... Capitana Marvel, si es que tendría mucho la luz Hay metálica la letra Igual por aquí, de hecho aquí se ve mejor Aquí tengo En la caja, pues aquí tiene todos los detalles Al menos aquí viene todo lo que es quienes esculten la figura Todos los que trabajan ahí, ¿no? Sí, destructivo parte de las tradaciones Exactamente Pues aquí lo mismo, ¿no? Por aquí arriba, repite otra vez Y bueno, esta es la caja El dibujo me gusta porque fíjate que empieza acá y termina de ese lado Sí, 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 está muy bonita la caja La verdad está muy padre, muy bien hecha Los escogieron como que los tonos muy adecuados para... Para envolverlo así, para envolver personalmente así como mismo Sí, que se vea así muy padre, muy binario Sí Pues bueno, vamos a proceder a quitarle esta cosita que es la cubierta Y bueno Pues tenemos de nuevo aquí la figura Ya se ve el blister de la pieza Me gustan los efectos Trae muchos efectos Es cierto que trae muchos efectos Las chamarras, el enviador Sí, esperamos que hasta no se le caiga en el cubierta Ay, no, no, ojalá no sea ese material Porque Joto ahí tiene una fama de poner cuerina Y la cuerina es un asco Es terrible, al poco tiempo se empieza a romper De hecho aquí está bien todo lo que trae, los neurotipos Capitana Marvel Aquí está Bueno, aquí repite el turismo Aquí pues, aquí sí dice Cast Crew Que es el equipo El equivocativo Exactamente Esculpieron, pintaron, cosieron Todo lo que hayan hecho de esta pieza Y bueno, aquí nos trae absolutamente Entonces nos trae un Esio Que es un gatito Ahí se llama el gatito del compañero Esio Entonces trae un Esio güero acá ¿Cómo se llama el gatito? Ay, no me acuerdo No es un nombre extraterrestre No, no es un nombre No me acuerdo como le pone Es que en el cubierta se llama Chui ¿Chui? Por estar guardando ¿Qué nombre, no? Pero en la película le cambiaron el nombre No sé por qué Porque de hecho sigue siendo el Disney Así que no sé por qué le cambiaron Al contraste lo ha visto como era una Pero si le pusieron Por el personaje de Top Gun La verdad no sé para qué Pero bueno, creo que era por las ochenta Por la época del Chui O momentos mejor dicho Pero siento que hubiera quedado más como que con Chui Con Chui Porque pues se le comió así Ese gag Ese gag cómico Cambio sin sentido Que hace después Cuando tienes Puede promosionar otra misma franquicia No lo hace Pero bueno La caja no trae nada más Está bonita la caja Sí Es como una vitrina De hecho Se te ocurrió poner igual A tus personajes Dentro de acá Pues miren Ahí está lo que es la figura Aquí viene lo que es la chamada Los efectos Más efectos La cabeza de la capitana El gatito Y bueno Me imagino que ponerle la chamada Debe ser un Todo un aprendizaje No creo que sea muy fácil De hecho no sé cuál sea la mejor opción Ponerlo con chamada o sin chamada Yo la pondría con chamada Como al final de la película Pero bueno Esa es mi decisión Es tu figura Tú la pones como tú quieras Pero yo creo que igual Porque así la siguiente la pones Sin la chamada No la otra Me imagino que si sale otra Donde tenga el rostro De Carol Danvers Porque me parece que no lo trae aquí Ah no si lo trae No si lo trae Es que esta la versión de Lux Ajá es que el chiste Ponerle la chamada Con el rostro de Carol Danvers Y sin la chamada Pues con la más De hecho creo que la versión sencilla Es la que no trae El rostro Ni la chamada Sí Pues bien así como que Bueno Pues vale yo comparte el botón Para que no ponga el botón Eso es lo malo Lo malo que no hacen Pero nada es como que El bante viene de esta otra Me gusta ver a ese personaje En los cómics Y en animaciones Es como quisieron ponerlo En la película Es dura Es chingona Es mandona Pero en los cómics Te da una base De por qué es así Tiene una trayectoria De ese personaje En los cómics Tiene una trayectoria Bastante larga Porque primero fue Miss Marvel Y aquí no aquí Y aquí fue director De capitana Marvel De hecho es la misma A la que Rogue De X-Men Le quita los poderes De volar Y superfuerza Ahora Pero es que ahí Estaba muy entrelazado Todo en cambio No hay como que No tenía los otros todavía No, pero pues bueno Al final esperemos Que con nosotros Hagan algo mejor Ojalá Pero pues bueno Vamos a pasar Aquí están las instrucciones De la figura Ahí no se ve Ahí está ¿Quién no las va a quitar? Porque probablemente No hay mucho que hacerlas Ay, me gusta el gatito Y aún te va a decir Y aún voy a decir Hoy ya se va a poder Que trajera su versión Con sus cartacolos Sí, la versión No, no la traigo No, no te veas No te veas Tienes bien Ay, ¿qué te ha pasado? Espera, háganme Mira la carita del gatito ¡Miau! Ay, la carita de qué bonita tienda Mira el gatito No, no se come la computadora ¿No? Y me dañan un ojo No, no se me dañan un ojo No, ahí sí Te vas a tu casa Así con tu parche Vas a decir Tom y Krill Hey Aquí vamos a quitarme todo esto Tiene que sacar la cabeza para... Para quitar el protector así Acá pasa una capa, esto menos Sí, un anda curiosito Primera vez que lo veo en un protector Para la espalda Mira la figura Mira porque tiene la base Después por eso le pusieron un protector Para que no se raye Está muy padre la pieza Sí Quítale sus botas para la lluvia Sus botas para allá Les vean la pijerita La pijerita Sí, porque no hay que cortar la cinta Para poder esto Ténganos paciencia que lo hacemos todo Sí, aunque ya les he comentado en algunas redes sociales Que por qué usamos guantes para ver las figuras ¿Sí? ¿En serio? ¿Eso te dijeron? Sí ¿Y qué le comentaste? Pues que básicamente que son para ponerlo Para ponerlo en la vitrina No, no estamos tan... Hay que disfrutarla No hay que decidir No hay que decirlo No hay que decirlo No hay que decirlo No hay que decirlo O sea, van a respetar sus derechos No son sus figuras Pero pues realmente Ah, ¿para qué también no hay que estar tan formales en algunas cosas? Tienes que disfrutar la pieza Como hacen muchos Si te pones a estar... Présem la tijera acá Si te pones a estar como que con guantes Y toda esa cosa Pues realmente siento como que le pierdes el encanto A armar algo, ¿verdad? Como que no le sientes el feeling ahí El tacto de la pieza Exactamente Cuando eres niño, pues nunca lo armaste Y te divertías mucho Y ahorita de adulto Pues dame tú le siento que espesar lo mismo, no hay que, pues es para divertirte, para olvidarte un gato, así, tal vez te puedes jugar con ellos, como de niño, bueno, si juegas, al hacer tus poses y las fotos, bueno, aquí les tomamos, yo me divierto mucho haciendo poses para las figuras, si es todas las poses que se ven acá, pues las hace tomo, yo solamente soy fotográfico, bueno, de las primeras, las que se ven chingones las pongo yo, así, no, no, bueno, también puede ser, pero pues ven, ya le quitamos todo esto, todo su embalaje, y bueno, aquí podemos ver las manos, miren que parecen los guantes, muy bien, muy bien detallados, hay una mano que a huevos la vas a tener que poner, me gusta mucho, miren esta manita, si miren esta manita, cabrón, ya llegó su pinche jefa, miren las botas que bien están diseñadas, se mueven, la articulación de la pierna está separada acá, del pie o la pierna, de hecho es una pieza independiente, hay de la bota también, exactamente, la bota es una pieza independientemente de lo azul, y esto es una pieza independiente también, el guante, pues el guante, esto es una pieza independiente y la mano, no está pegado a lo azul, y el cinturo, pues el cinturón sí está pegado, parece como de gomita, no, no es cuerina, pero es como la de espalda, ese material es mejor que la cuerina, pero no lo puedes tener mucho tiempo en una pose, porque se estira, no se cuartea, se estira y se deforma, entonces cuando regresas la figura es como pose original, pues ya se quede así como ahogado, así queda ahí, la cara, la cara de Carol Dumberg se ve muy bien, se parece bastante la gris, eso sí, ¿cómo se llama la gris? es este, hay tanto que la odian todos, que ya se ve muy largo, que la vimos igual en King Kong, ¿no? en King Kong cuando estaba más joven y en... no, pues no tenía mucho tiempo que hizo King Kong, cuando hizo... no, sí, ya tenía un par de años, no, como un año de King Kong, Capitana Marvel, fue como un año, año y medio, la primera vez que la vi fue en este, en Touring One Jump Street, o sea de comando especial de, de, Jenny Tatum, en función de segundo, de esa película me gustó bastante, sobre todo el enlace que le hicieron con Johnny Depp y con otra serie de televisión, que les matan a esa película al final, que cabrón está, ¿no? para romper con los viejos, matan a los originales en la película, creo que sí van a ser después con estas piezas igual, creo que sí, que tengo que matar a los superhéroes antiguos para que salgan los atrás, parece que está haciendo Disney, ver a qué sacan... aunque los nuevos igual, a ver qué tanto bien recibidos son... bueno, depende de cómo los hagamos... bueno, de la pieza porque estamos hablando de la pieza... pues bueno, la figura tiene pues todos estos detalles, viene que para el pelo, viene esculpido, viene con un tono aquí como más rubio y va a quedar más... eso es lo que me está gustando, ya viene con el cabello de Barbie que era tan trabajoso luego para... sí, muchos se quejan, por ejemplo, he visto revisiones de canales donde se quejan que de repente no les gusta que sea así... ay no, está mejor así... pero obviamente en mi propia experiencia siento que este cabello es mejor porque puedes limpiar tu figura sin problema, mientras que cuando es cabello natural tipo Barbie se frisea, entonces pasa un tiempo en el que queda así como... como cross el payaso a todas las figuras... exactamente, ojalá si sacaran una nueva... este... Scarlet Witch fuera así y le cambiaré la cabeza a todas mis Scarlet Witch... con tal de que se vea así... entonces se compran varias escaldas... no importa... no las... sabes que pasa que de repente en China y en Japón venden las cabezas sueltas... ah sí... ya las esculpen... ah bien... entonces realmente es como que más fácil conseguir de repente hasta para cambiar a los hotéis que para cambiar de repente a las de 1 y 12... eso es cierto... porque no se fabrican todas... se vende más... pues bueno... esta es la pieza... las manos trae... pues aquí trae un par de manos... 2... 3... 4... y con las que traen los efectos... 5 pares de manos... si no? 5... si... estos son pares de manos... si... entonces son más... entonces a ver... este es un par de manos... no son guantes... entonces nos trae 1... 2... 3... 3... 4... 5 pares de manos... con todos los que van en los efectos... y la manita de... yeah cabrones... les vamos a mostrar... los pares de manos... para que no digan... ay no... si lo mueves... se va a caer todo... exactamente... con cuidado... los vamos a hacer... acá... los pares de manos... acá hay... uno... que viene en color verde... que es para los efectos verdes... nos trae este... de puño cerrado... es verde... bueno... es como un azul verdoso... como que... tiene amarillo... y tiene azul... y esta miren... esta miren... viene como... por eso digo que es verde... porque para mí... viene como que entre los dos tonos... es azul y amarillo... viene... luego también con este mismo... pero... son puños cerrados ambos... pero pues este viene ya... normal... les voy a romper el alma... bueno... viene esta abierta... así como que... deténganse perros... la mano abierta... la manita otra vez... el jea perros... el jea perros... y bueno... y esta mano... del efecto... pues viene ya puesta aquí... solamente es como... para que le coloquen... si tienen la figura de Jiren... pues más o menos... de Dragon Ball... ya saben como va... más o menos es algo así... para los que son... fanáticos de... de Dragon Ball... recuerden que es... la capitana Super Saiyan... así es... aquí viene el efecto... como de poder azul... que me parece que igual... Marvel Legends lo traen... de hecho igual este... de hecho igual este... si creo que... no... no... hay una figura aparte... que trae esto... binaria totalmente... de hecho son los puños... tiene transparentes... es una figura diferente... tiene su cabello igual... como este... aquí trae su cabello... como aquí tiene su mechón... es Super Saiyan... es Super Saiyan... y nos muestra aquí también... vamos a quitar la bolsita... la normal... en la cabellera normal... y bueno... aquí está la cabeza... con su mascarita... encapuchada... así como... que va a pelear... en la lucha libre... trae también pilas... porque recordemos... que esta es la versión de lujo... y trae luces... en los puños... y esas cositas... entonces... trae toda su serie de pilas... y sus de pequeño desarmador... para ir poder abriendo... eso si me da mucho... realmente yo nunca lo coloco... precisamente... porque se estrifata... y luego ya vale otra pieza... también trae unos guantes... transparentes... para exactamente... para que se vea prendido todo... y se vea así... muy chingona tu pieza... y por último... el pequeño bus... como dice Tommy... hubiera estado muy padre... que trajeran una cabeza intercambiable... con los tentáculos... para tener así... como que las dos opciones... porque de hecho... viene articulado... me parece... es una sola pieza... hubiera estado padre... que se me hubiera la cabecita del gato... aunque sea... pero pues... miren... sus ojitos... son muy bien hechos... y está muy guiando... tu carita... miau... la estima que es malo... jeje... como todos los gatos... ¿sabes que creo que le falta esta pieza? ay... nos faltó la base... mira... la base sí... vamos a mostrar la base... ¿sabes que... ¿sabes que sé que esta pieza te trae? ¿y que será que? es que siento que... como ya lo habían traído muchas figuras... eso lo habían puesto mil veces a Loki... Loki es el que siempre lo trae... y Red Skull... y pues bueno... yo siento que... dijeron... pues en cada película que aparezca... la persona debe traer también... figuras no... yo digo... si... si no como si le pones al gusto... pues eso pienso igual... lo que no veo es la base... por acá... aquí está... el parámetro... yo estoy buscando... como los otros... que son dobles... no... después de una varita... sí... porque esa es la que se articula... a la que se puede entablar... para que lo puedas no volar... sí... y bueno... aquí está la base... dice aquí el logotipo de Capitán Marvel... de la película... y aquí dice... Carol Danvers... viene con un parante... que es para que se coloque aquí... y... una pinza... una pinza más... de hecho... aquí le zapan... esta parte de aquí arriba... y... se coloca... y... pues bueno... así es como queda la base... también... queda el parante... es un parante que se dobla... o sea... tiene articulación de... como alambre adentro... con gomita... para que lo puedas doblar... para ambos lados... y bueno... prácticamente es una base sencilla... como las... todas las que traen ya ahorita... la parte de Marvel... igual... de hecho... en otras piezas... como John Wick... de repente... con bases... más sencillo... solo Star Wars... está traiendo... unos pequeños pisos de nave... sí... sí... muy pequeño... sí... cuando son truques... o alguna cosa así... muy padre... pero pues bueno... son bases muy sencillas... de hecho... me gusta más estas... pero pues bueno... eso es todo... lo que la pieza trae... vamos a poner nada más... la cabeza... mascarada... para que la vean... y en las fotos... podrán observar... bueno... las también... creo que se salen... muy bien... sí... creo que... tiene luz... para que se... vean... que padre se ve... con su máscara... y toda la cosa... de hecho... si tienen... por ejemplo... esta cabeza... porque tienen... la versión deluxe... pueden armar un custom... con esta figura... se consiguen un cuerpo... este... un cuerpo genérico... un patrón de mezclilla... zapatos negros... fácil... una playera blanca... en la Carol Danvers... antes de convertirse... en Capitán... sí... yo creo que sí... voy a ver si compro el... un cuerpo genérico... el cuerpo genérico... una playera blanca... normal... como he estado pensando... hacer con el Superman... ah... no le... pero si lleva traje... no... este... sí... pero con el de Justice... de ponerlo así... su modo Furia... cuando despierte... y se rompe la camisa... y todo el show... ah bueno... el de la película... es más fácil... pues miren... un viaje padre... se ve su cabellera... se prende y se quema... cabellera... no hubieras dado... un dato curioso... si... mejor no... su pelo... no se huele pinario... se quema... pero bueno... de hecho se ve igual... es el mismo... es la misma escultura... es el mismo pupilo... parece... ah... sí... lo que pasa es que se parece diferente... no... pero es que el color nada más... cambia levemente... pero sí... sí... es el mismo... el mismo todo... sí... la verdad... es una pieza muy bonita... una pieza que... pues vale la pena... si te gusta como que... todo el universo de Marvel... y eres fanático de... pero en general la pieza... me gusta mucho... los colores... están muy bien... muy bien... exactamente igual... la película... son vibrantes... son bastante vivos... de hecho... parece una competencia... supermoda... exactamente... igual poderes... y me imagino que... con la luz... ya debe ser otra cosa... esta figura debe ser... excelente... totalmente... sí... la figura actualmente... tiene un costo... creo que como... 7000 pesos... 7000 pesos... 7000 pesos... pasa por la humana... ya ves que te... te sarta del impuesto... ya ves... la carta de... la figura humana... es una figura muy bonita... es una figura... bien elaborada... una figura con... pues los tonos... muy padres... los tonos dorados... resaltan muy bien... se ven muy brillantes... a pesar... de que están hechos... en plástico... sí se ven brillantes... y el contraste... que tienen... los tres colores juntos... creo que se ve mejor... que el Iron Spider... de hecho... se parecen... a los colores... como pueden ser... del mismo equipo... pero yo siento que... resaltan mejor aquí... que en el Iron Spider... sí... puede ser que a lo mejor... se esmeraron un poquito más... el material es a lo mejor... mejor que... me imagino que por la expectativa... que tenía la película... antes del desblantamiento... se esmeraron en las figuras... yo pienso... para que digan... no pues es como... es la primera mujer... que va a tener su propia película... pues se tiene que lucir... lástima que... los directores hicieron... lo que sea menos... muchas cagadas... pero bueno... que no es buena película... esperemos que la segunda... mejore... ojalá que sí... pues bueno amiguitos... ya saben... después... del final del vídeo... siempre dejamos fotos... para que ustedes... vean la pieza... en todo su esplendor... donde vemos... varias poses... y bueno... esperamos que este review... de esta primera Hot Toys... que manejamos aquí en el canal... les haya gustado mucho... que bueno... sea de su total agrado... que nos fijan... si quieren alguna otra Hot Toys... que revisemos... revisen... las redes sociales... para ver qué Hot Toys tenemos... que tiene existencia... manden en su Instagram... ahí están todos... y en el grupo... en la página del fanpage... en el Facebook... ya saben... visiten todas las redes sociales... visiten los múltiples videos... que tenemos en el canal... otra vez se los decimos... tenemos ya 25 suscriptores... esperamos que nos ayuden... a llegar a la meta de 50... nuestra primera meta... Suscribete... así es... como dicen... y pues como decían... en aquel programa de la rifa... compartir... compartir... para que pues... nos vean más gente... y lleguemos a más personas... y pues obviamente... sus vistas nos apoyan... este humilde canal... a crecer cada día... y hacer mejor... esperamos que todo... lo que hicimos... pues haya sido de su agrado... esperamos que les guste... que nos... pues nos sigan viendo... y que den comentarios... para saber... qué más desean... que veamos en el canal... queremos hacer igual... más video reseñas de películas... todavía estamos conviviendo... qué películas... podemos diseñar... para que tengamos... diálogo así... cadente... que te gusta... más esto... exactamente... hasta matar a alguien... a... traer un asesor al video... ah bueno... pensé que... ya había preparado un bate... que de un golpe contundente... a la cabeza... te vas a traer tu bate... de Harley Quinn... oye ese sí... posiblemente... me vuelvo empoderada... lo acá... no... recuerden que Harley Quinn... es porque es así... porque ella... es así... ya... no necesito una explicación... de por qué... su personalidad es así... demasiado... rebuscada la cosa... pero bueno... ya saben... igual puede tener ahí... una conocida... que es como Harley Quinn... ignorenla... para que no... se le vaya a zafar la canica... y les vaya a hacer daño... o sea... daño a sí misma... que es mucho peor después... y salga caro... pero bueno... esperamos que les haya gustado... este video... que se hayan reído un rato... con las locuras... que de repente decimos... que pues como dicen... nos compartan... nos vean... suscríbanse... bla bla bla... todo lo que siempre les fastidiamos... y decimos... y bueno... eso es todo por esta video reseña... les vemos en la siguiente video reseña... que vayamos a hacer... el próximo unboxing... y bueno... yo sin más... me despido... soy George... y nos vemos en la próxima... yo me llevo el tato... bye... y ya... i Gracias por ver el video.